¡Vamos a demostrarle cuál es la calidad de la ropa americana que ingresa acá en el centro de San Salvador! ¡Desde New York! ¡Vamos a darnos la misión en base de buscarnos una camisita buena! ¡Vamos a demostrarle cuál es la calidad de la ropa americana que ingresa acá en el centro de San Salvador! ¡A ver qué podemos encontrar y obviamente cambiar nuestras camisitas! ¿Por qué no? ¡Office! ¡Office! ¡Ahora es un nuevo día! ¡Date su oportunidad! ¡Mi nombre es Ernesto! ¡Renobre! ¡Pueden llamar de todo! ¡Pueden llamar de todo! ¡Pueden ser hermanitos! ¡Y bienvenidos a una nueva de Chavita Aventura! Bueno señores, como lo hagan en el título, ahora nos vamos a dar una misión bastante importante donde estamos en el centro de San Salvador, pero queremos mostrarles una opción ¿Cuál es la ropa americana? O sea, la ropa que viene de la USA, exactamente ropa importada en Nueva York hay mucha gente que piensa que en esos lugares no es coca ropa buena y a decir, no hay solo ropa fea hay, pues ahora lo vamos a demostrar que no es así Sí, en un video que hicimos aquí en el centro de San Salvador cuando hicieron el desalojo de los demás vendedores les dijimos, ¿qué les parece si les grabamos la ropa americana? Sí, sí, sí Y nos dijeron que sí, estaba bien, por esas razones que nosotros andamos acá en el centro de San Salvador o sea, fuimos precavidos, ¿por qué? porque pedimos permiso y vaya que nos respondieron bastante rápido porque dijimos, en esto de la ropa americana en los lugares donde venden, pues no te dejan grabar así que mandamos ahí una notita y nos dijeron que sí, voy a llamar me dijeron que sí, que podíamos venir a grabar y que buscáramos ahí una murada así que nos encontramos exactamente en el ex cine Apolo mandamos una notita ahí a lo de la ropa americana y nos dijeron, estamos a punto de abrir una nueva sucursal que está en el ex cine Apolo que se llama America Shopping 503 está recién aperturada, la aperturaron ahora entonces nosotros nos dimos la misión de ver qué podemos encontrar ahí y en ese lugar, todo esto, mira, anteriormente fue un cine todo esto fue antes un cine, o sea, el ex cine Apolo ya he pedido permiso, así que no tenemos que tener problemas con los vigilantes ahí está, eso, eso me llega eso me llega, eso retalo manique, retalo, retalo no te dejes, no te dejes jajaja 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 vamos a buscar vaya manique vamos a darle la misión entonces de buscarnos una camisita buena vamos a dar una vuelta, no sé, ve, tenemos una vuelta primero veamos los peluches primero viejo jajaja 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 no, esta bien que es lo que pasa, sabes que los productos no es que sean usados o que ya esten viejos sino que es mercaderia, por A o B razón, no se vendió es de una temporada pasada y pues ya la gente, pues mejor lo que hace es lo regala o, lo manda para acá buenos peluches viejo, osea, se ven nuevos no se ven maltratados y están chivos, a que aunque les gusta vaya, ve ya estas, jajaja 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 ja te entera, mira vos si, te entera hay, mira esa camisita manique Si fuera así de seco así me la pusiera A mi le queda la máscara Ya sé que puedes cambiar el otro y hasta la cara Puedes cambiar aquí Solo para ti baby Siempre en esta tienda Siempre te asesora alguien Si vos no sabes más o menos Donde pueden estar los lugares Siempre hay alguien que te puede Mira aquí solo está la ropa de caballero Si caballero Aquí contamos con el departamento de caballero Donde se puede encontrar variedad de ropa para caballero Tenemos diferentes marcas muy reconocidas También contamos con nuestro departamento de damas O sea que hay damas ahí Si tenemos conocidas más ropa Como dijo el departamento de damas Hay mujeres ahí Si hay mujeres pero que andan buscando Miren porque siempre hay más ropa de mujer que de hombre Para que te hagas eso muy especial Esa es discriminación Pobre cosita fea ¿Y hay alguna promoción especial o...? Fíjese que contamos con lo que es una membresía de ahorro Membresía de ahorro Se basa por compra de 130 Se le aplica lo que es un 20% de descuento A todo el producto recién ingresado Ajá La ventaja de esa membresía es De que si el producto ya lleva descuento Se le aplica un 5% de descuento extra más Extra más Y también contamos con nuestras promociones El día miércoles y domingo Contamos con un 20% de descuento En todo el área premio Y en el área de ofertas A con un 30% de descuento Ah está bueno ¿Cuánto se paga por la membresía? En realidad la membresía es gratis Es gratis la membresía Para obtener Como les explico Esa membresía se tiene que comprar la cantidad de 130 dólares Ahí mismo se le aplica lo que es el 20% de descuento en todo el área premio Ah ok Y en el área de ofertas se le aplica el 30% de descuento 130 en la compra mínima Ya si compro más de eso ya aplica para el descuento Del 20% del premium y el 30% de lo demás Está bueno Está bueno Ahorita nosotros andamos buscando camisas Vamos a buscar la manita Yo tengo esa que es talla XG Es una tela muy cómoda Muy fresca digamos Yo que ando buscando mangas largas Me gustan las mangas largas Por ejemplo esta mirada Esta buena es Adidas Ah Adidas ¿Ves? ¿Qué sirvo si nos ponemos a buscar ahorita? Y nos la medimos Y quedamos para el ok va Si nos queda bien Pero lo que te iba a decir también era de que como hay muchas damas también suscriptoras Que podamos ir a darle una vuelta también a la ropa de mujer Sí también Para que vean también si hay Primero jugamos nuestro outfit y después Usted la puede modelar va Mira hay varias camisas ando buscando más que todo en mi talla Solo hay tallas pequeñas pero vamos a comenzar a gojear por acá Yo digamos que en lo personal me gusta más camisas gruesas o sea no tan delgadas Porque no sé no me gusta No me gusta A ver esta Ah esta esta buena Tenemos que tallar una conforme Ah miren esta que original Esta buena miren sinceramente ahorita que he estado guiando Si se ve buena ropa o sea de la ropa americana ¿Y qué tal? ¿Y qué estás haciendo ahí mano? ¿Y qué estás haciendo ahí? No te quedas bajando en la ropa ando aquí Estoy echando un sueñito también ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué te estás echando? Un sueñito Está bien para escondir Está bueno Toma que cabes ahí vos Señora No te vienes fíjate La mujer lo anda buscando Y se anda escondiendo la mujer aquí Vaya mani que acabo de encontrar dos camisas que están viejo ¿Le gustaron quizás? Le gustaron bastante O sea es igual a esta que ando como la negra Ahí me gustan bastante las mangas largas Pero solo tengo esta negra Pero para cambiar de color no solamente el negro Mira azulita XL viejo Me la tengo que medir para ver si me queda Ah si está bien Y una verdecita Mira Misma tela eh Mira De la misma es Si la misma es O sea y caba la tela así que me gusta Ahorita echando unos guiadas de toda la ropa Si se ve de calidad O sea Y huele bien bien Huele la usa No huele así No huele a sucio Huele a usa Huele a usa Fíjate que yo estaba leyendo un artículo ahí Que decía que si el olor a Estados Unidos si existe Si existe Si existe La verdad que si está bueno O sea el lugar está bueno Y fíjense que ahorita que lo acaban de aperturar Ya les estábamos gestionando y hablando con el encargado A ver si les podemos encontrar un descuento A ustedes Nosotros somos metidos O sea aparte que no dan permiso Siempre somos abusivos Y decimos Dénos un descuento para los suscriptores Pero ya ahorita estamos gestionando eso Están preguntando Crucemos los dedos Y ojalá que si se puede un buen descuento Para ustedes cuando vengan a este lugar A comprar esta ropa O sea va Búscatela tuya manique Y nos metemos en los vestidores No sé por qué no vamos a la cóndola Allá están Somos el pueblo Esta chiquita esa Esta chiva esa Mira pero chiquita Dale 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 Estamos en la ropa premium Pero como somos el pueblo Vamos a ir a la cachada O sea porque por eso hemos venido Porque estamos viendo que la ropa premium Se anda en unos 5, 8 dólares Barata pero Pero queremos de dólar Mira juguete es un dólar Mira Juguete es un dólar Un dólar No tenés cubeta No tenés cubeta dólar Ajá vaya Un gusano Te compré un venadito Sí pero fíjate que es un buen juguete Fíjate Este es aquí Mira la cachada Mira esta es pura cachada Disculpe esta cuánto vale Esta se la ponemos a 2 por el dólar 2 por el dólar 2 por el dólar Cualquier prenda Cualquier prenda Hay que hallemos algo pues Y pero aquí no hay para hombres Esta revuelta De mujer y de niña también De mujer y de niña Sí Vaya manique Ya hace un buen suéter Ve Cabal te queda Ay que original te queda Te ve fino Que tal señorita Como va aquí este negocio Bien Todo bien Tranquilo Sí Fíjese que yo he venido ya De los Estados Unidos Y he venido aquí Como a querer invertir Mis millones que tengo Mira Pues ha venido a un lugar Muy especial Miren 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 Terciopelo Miren Ay pero fíjate Se ve chivo Se ve original Sí Está buena Como que sos influencer Ajá Te ves como que sos influencer Algo así Calvin Clay Mira 2 por el dólar Yo he visto Y he ido a buscar ropa de góndola Que está 2 por el dólar Y está dólar Pero mucha ropa No Ya no O sea Ya no da más para más Ajá Pero estoy viendo Que quise Mira esa pues para bebés Mira esa Está bastante rescatable Mira Está buena pues Mira pues ¿Ves? Una cuchurina Una cuchurina Mira 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 Ella está buena Mira Va Suéter navideño Mira O para la bicha Para que le lo regales a ella Mira un regalito Y de góndola Me la voy a llevar ¿La cómo es? 2 por el dólar 2 por el dólar Sí Me la voy a llevar Mira Para hacer actividades de navidad Y no andas buscando Y andas buscando traje Mira aquí está Sí, ahí está bueno Está cabal Miren la ropa de niño 2 por el dólar Y buena ropa Mira que original Mira a dos horas A dos horas Es que aquí prácticamente Ajá Aquí prácticamente Lo que hace falta Es paciencia Tienes que tener mucha paciencia Para ir buscando Buscando una por una Hasta encontrar la ideal Ajá Nos hace falta esta abajo De dos dólares también De dos pesos Mira Está mejor esa abajo Aquí es un poquito más complicado Ayer por el tiempo Tengo que tener paciencia Para buscar Miren Esta es la ropa americana Que viene ingresando Aquí al centro de San Salvador Muy buena O sea Definitivamente Es algo bueno Miren Los suéteres Para ella ¿Ves? ¿Ves? Que original Están Fíjate Vaya que me sorprendió ¿Ves? Original Dos dólares Dos dólares Son tres de baño Hay bebido Lencería Al encería Dos pesos Para ponerle Salsa a la relación Ese fuego Ese fuego Se te está enfriando Como Un iceberg Poder venir a buscarlo Si te estás quedando seco De amor Fíjate Si nadie baja Fíjate Vos te traes Le compras una Le compras una A la señora Aquí te traje A modelarlo Uy Ya me va No bebé Mira Mira Traje de baño ¿Y ese cómo es? Ese va Ah así va Ah así va Yo pensé que era al revés A ese conjunto Siempre Ah mira que original Dos pesos Dos dólares Dos dólares cada uno Mira para los niños A dos dólares también A dos dólares Todo a dos dólares De Polo Mira marca Polo Mira Uy a que plantoso Un mini Ernesto Queda bien Nueva York La ciudad de la moda De Nueva York Viene Ok Está bueno este chornio Vale maní Que el que estás esperando vos Voy a venir Voy a venir Vamos a ver que tan bueno Puede ser el calzado Veinticinco pesos ¿Ves? No ¿Te gustan estos a vos? Si De astronauta Me gustan Estos que sean buenos zapatos Sabías vos que buscando Bien bien Hay buenos zapatos acá Fíjate Sí Sí Y de marca Muy baratos Alistar Originales Completos Vos tenías uno así ¿Te acuerdas? Sí A kilos ando Ve A 16 kilos ando Ve Vaya que vio de color ¿Por cervezas? Poguya Unos Nike Air ¿Dónde es ahí? Los Ultra 2 Poguya Ahí están buenos esos Fíjate Ajá Mira Esos de este Mirar a mí en caba La voz ¿Ves? Mirá A ver Shhh Mire y esto ¿Qué precio tiene? Esos son de Ah Tienen el otro zapato Está el precio 39 Ah 39 En el otro zapato Está el precio Ah Y el segundo te lo dan gratis Mira El izquierdo vale 40 Y el derecho es gratis Sí es gratis Ah pues sí Están al 2x1 Está bien Eso está bueno ¿Cuál es de 2 dólares? Ajá ¿Cuál es de 2 dólares? Ajá Pero de hombre Comprando zapatos de 2 dólares Cantallas Zapatos casuales Linas Zapatos para niños Estas son de 2 dólares Vaya manique No bebé Dos pesitos Bebé viejo Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ver con las camisas Que agarramos Y a ver como nos vemos Si nos quedan Va Está bueno Vamos Bueno ahorita neto Se está midiendo ahí La ropa que buscó ¿Qué onda vos? ¿Se quedó? Sí guachá Ah está bien Mira Buena ropa Viejo La primera Está no Está bien Se va Seis pesos Mira Si está bien Está bien Si te combina Con el color De el pantalón Si Muy considera Está bien Te queda excelente Esa es la capacitación De atención al cliente Pero te la capacitan Para que vean Que todo se ve bien Ajá Estaban diciendo Que también tienen zapatos nuevos Pues si vos Piqui Vos decís Ah ya no quiero usar También este el nuevo Viene a ver Guachá Allá está Mira el fondo Ah si Mira Buena Sobra Mira Puedes mostrar Que es el zapato amarillo ¿Este? ¿A ese? Si Esa es fila Aquí está Gracias Es un gran zapato Está chivo Y ese está nuevo 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 Uy Que original Mira Si se mira bien Está bien ¿Cuánto vale este? 69 Están a 70 dólares Mira Pero está nuevito Mira Ve ahí fila ¿Qué talla es esto? Se ve pequeño Eso está ya 7 No No me queda Ah lástima Pero mira El que está ya 7 Aprovecha esta cachada Me hace el favor De venir a comprarlo Y me manda una historia Y me va a decir Neto aquí envidia Está bien chivo Me gustaría llevarlo Pero no me queda Cómproselo Normalmente Valen más Más de 100 dólares Más de 100 dólares Porque son filas Sí Para mocharlo Esta me queda Un poquito grande ¿Cómo? Se ve grande Sí Está grande Está grande Eso quiere decir Que estoy adelgazando Quiere decir Que la camisa Es más grande Fíjate que es XG Igual que la otra Pero eso se me ve grande Tomo un parejo Vamos Un poquito Sí Está bueno Con esa te vas a ver delgado Ajá Es que Lo de aclaro Para verte delgado Es ponerte ropa grande Y vos podes decir Uy Antes así topaba Esta camisa Mirá Estoy delgado Delgadito Bueno Para que probate la tuya Entonces Vamos a probar la mía Vaya Ahora va Manique Ahora sí Vamos a ver Dale Manique A ver cómo te quedó Uy Qué bárbaro Manique Qué bárbaro Mira Te ves cholo ¿Cómo te sentís? Cholo Pero panzón Ajá Cholo panzón Te ves Ajá ¿Te gusta? Me gusta la camisa Sí Sí Está buena O sea Te sentís cómodo Una estiradita Una estirada Sí Y mira Es polo Mira Con guía de marca Viejo Sí De marca Vamos a medir la otra Va dale Dale Ponte la otra Vaya Siguiente camisa Puchica Esa te queda mejor Fíjate Porque no te hace ver Ni gordo Y todo bien O sea Ni delgado Ni gordo Normal Como somos Fíjate Y normalmente Se mira Grande la camisa Ajá Pero me queda cabal Sí Te queda chiva Fíjate Está bien cabal Ah sí Te ve chiva Así tienes que vestirte Vos mira Puro polo Nada más Mira Bueno ya ves Uy Esa es mi marca Marca polo Te ve joven Te ve joven Te mero joven Si te ve joven Sí Sí Te ve joven Sí Te ve joven Siempre que nos dan el permiso de grabar Pues nosotros somos muy agradecidos Y por eso nos gusta hacer bien las cosas Gracias American Shopping 5003 que nos dio el permiso Por eso los lugares que nos dicen que no podemos grabar se pierden de todos estos detallitos Porque si nos dejaran grabar nosotros somos detallistas tanto en el parqueo, entre los precios, entre muchas cosas más Igual hasta compramos Sí hasta compramos para usar El parqueo es el siguiente Mira este Exactamente aquí lo van a ver Solo que ustedes vienen del lado de enfrente donde empezamos Tienen que dar la vuelta Esa es la calle que viene del trovador Sube sobre el Exine Apolo Y tienes que ir a dar la vuelta ahí por el Parque Libertad Sí, hacer una U Sí, una U Y aquí exactamente enfrente de la Plaza Comercial Esta es la Plaza Comercial que está acá Y la Barmería Aquí está en el parqueo de American Shopping 503 Está muy bueno este lugar Muy recomendado No es por nada Pero nos gustó mucho la ropa Esta es la cuarta sucursal que están abriendo Si quieren saber otras sucursales que tienen American Shopping Les vamos a dejar aquí en la descripción el Facebook Para que vayan a seguirlo Vaya que les tenemos una promoción especial Miren, vamos adentro y les vamos a platicar Porque gestionamos una promoción solamente para ustedes Pero vengan, pasen adelante Para que me pueda solucionar Ay man, es que mira Calvarte como que es comercial No, es que un comercial ya ves como es Si estás buscando ropa americana Y no te des donde comprar Y querés importado exactamente del lugar de la moda, New York Y estás cansado de buscar y buscar y no callar lo que querés America Shopping 503 es el ideal para vos Bueno ya, por suerte van a pensar que es ropa, pero no La promoción que les buscamos a ustedes fue la siguiente 10% de descuento en toda la ropa O sea, en toda la ropa van a tener el 10% de descuento Si dicen que vienen de parte de nosotros Los de Chavetados Quieranme que un 10% Aparte de eso, las promociones que van a tener los miércoles y domingos O sea que yo no sé qué onda Pero la que está en promo Imagínate que una que está en promo más del 10% Vengo yo el miércoles y hay una promoción Tiene, por ejemplo esta ropa, esta falda Esta falda tiene el 10, el 20% de descuento el miércoles Más el de Chavetados Que es el 10% te va a quedar en 30% de descuento Ahí está Está bueno Pero lo único que tienen que hacer es decir Que vieron el video y que vienen de parte de nosotros No tengan miedo, no tengan pena Ya saben, ya nos dijeron los suscriptores que vengan de parte de ustedes Les vamos a dar ese descuento Así que aprovechen la cachada Vaya que se va acercando diciembre Y si quieren vestirse bien Comprar el estreno desde ya Está muy recomendado Y la recomendación que hacemos es que a partir de estos momentos De donde está recién aperturada la cuarta sucursal de América Shopping Vénganse porque hay buena ropa, de calidad Hay zapatos buenísimos Incluso, cómprense la ropa Dirán que es de parte de nosotros Se dan varias Y nos suben en historia O sea, ponen historia De Chavetados ya vine a comprar acá Yo vine a comprar acá Y me dieron el descuento Háganos saber eso por favor Y el que se compre ese zapato Fila, por favor Me hace el favor Y me manda una historia Y la sube, por favor Que me va a dar envidia Sí, lástima que no había talla Sí, lástima Me gustó mucho el color y fila Buenísimo Pero lástima que no hay talla Pero ahí está Ahí está la invitación Nos ha parecido súper bien este lugar Y creo que fue un gran video O sea, poder analizar la ropa Y a pesar de que, bueno Las personas pueden decir que es usada Pero hay mucha ropa Que no es usada Son estilos únicos Que van quedando rezagados Y pues, lo que hacen es Ponerlas en descuento Y ya mandarlas para acá Y está exactamente en el Exil de Apolo No hay donde perderse Está sobre la principal Y el parqueo ya saben Dan la vuelta Y enfrente de las barberías Ahí está el parqueo A nosotros nos perdieron súper Así que ahí está la invitación Para que se vean Bueno, familia de Chavetada Pues, la verdad Que hemos quedado encantados Del lugar Nos gustó mucho Ya van a ver ustedes En los videos Cuando nos las pongamos Las camisas Nosotros nos gusta bastante La ropa americana Pues, en este lugar Encontramos oro Definitivamente O sea, te podés venir Todo el día Mira, a buscar con paciencia Hay espacio Te vas a sentir cómodo Nadie te va a decir nada Podés hacer Ahí las compras Las compras que vos querés Te podés medir también La ropa Vas a hacer una excelente compra Digan que vienen De parte de nosotros O sea, cada vez que vayan a pagar Díganle, hey, vengo de parte De los de Chavetado Recuerda, quiero mi 10% De descuento Más el descuento Que ya tenga Pues, excelente Así que síganos En la página de Facebook Para que no se aprendan Ninguna de las promociones Que estén tirando O sea, está muy bueno el lugar Muy recomendado Ya vieron la calidad Que manejan O sea, la ropa americana Ustedes que viven En Estados Unidos Lo que nos pueden ver Saben de la calidad Que estamos hablando Ropa importada En Nueva York A buen precio Que hasta por dos horas Puedes comprar ropa Y muy bueno Así que ya saben La ubicación Exit de Apolo Vénganse Y digan que ven De parte de nosotros Para que ellos Pues sientan ese apoyo De parte de la familia De Chavetado Y digan Puy a los de Chavetado Y la familia de Chavetado Tienen jales O sea, tienen pen Así que Suscríbanse al canal Síganos en las redes sociales Y nosotros acá En el Exit de Apolo En América Shopping 503 Les decimos Nos vemos en la próxima De Chavetado Pues ya tengo ropita Adiós También yo voy a venir A ver Yo voy a comprar cheles Trenos Chavetado